Ahora sí, a gozar con boceto Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono De ti y el overol y la chaqueta Por eso tú eres Guaricha, rechera, abeja, vergaja, culera Por sovia, baracunata Luchar a mí, baracunata, baracunata Y con el mono de la moto Era el nueve que tenía y le ponía serenata La, 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 la No llego para mi casa Una mujer, baracunata Porque pueden pensar Que estoy loco, loco más loco Anoche te vi Había otro que te chequeaba Montaste su moto De mi dos chicles, también galletas Prendió su motoneta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono De ti y el overol y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres Guaricha, rechera, abeja, vergaja, pulera Borsovia, borsovia, moronga, parisea, baracunata Luchar a mi Baracunata Baracunata Y con el mono de la moto Era el nueve que tenía y le ponía serenata Por eso tú eres Cuaricha, rechera, abeja, vergaja, pulera, corsovia, moronga Baracunata, cucharami, baracunata, baracunatana Y con el mono de la moto era el nueve que tenía y le ponía serenata ¡Sí señora!